Salte la línea Rico, bien. Dale Llano, dale Llano. Salte la línea Llano. Buena. Dale, 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 dale. Dale viejo, potencia. ¡Dale viejo, dale viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale fuerza! Apoyo cerrado, apoyo cerrado. ¡Dale! ¡Dale viejo! ¡Split! ¡Vuelve! ¡Split! Marque bien el split, marque bien el split ahí. Marque bien el split Salte bien llano, salte completo Fuera de la línea del single Lo mismo Luján, bien Luján Bien Luján, punto de pie Luján, punto de pie Bien llano, ahí sí, ahí te creo Ahí te creo llano Dale Von Kruger Marca bien Alex, marca bien, dale Salta un poquito más el hombro Tira un poquito más, tira, tira, tira un poquito más Tira, tira viejo Dale, 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 dale Dale, dale, dale 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 viejo que queda un minuto, dale Dale, si son dos Son dos, si se dijo antes Dale llano, sale completo Viejo Bien Nico Dale, dale, haz la fuerza Nico Haz la fuerza, bien, dale, dale que no te lleve Dale llano, con fuerza, dale, dale Punta de pie puyano, más punta de pie Dale ahí, buena Dale Nico Dale Nico, 30 segundos Dale, quedan 30 segundos Dale Kruger Dale Von Dale, 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 dale Buena Dale, dale, sigue, 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 sigue 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 Dale, 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 dale Acuérdate de hacer el split Acuérdate de hacer el split Dale, marca bien ahí, dale, dale Apoyo cerrado Apoyo cerrado Dale, dale, dale Tiempo, tiempo Tiempo